Ando llorando pa' dentro Aunque me ría pa' afuera Así tengo yo que vivir Esperando a que me muera Le doy ventaja a los vientos Porque no puedo volar Hasta que agarro mi caja Y le empiezo a vagualear Mi raza de esa que pedirá Y en el monte de caridad No tiene tiempo y ya no da más Reza que reza porque será Valle sonoro de pedrega Viedra por piedra el viento va Borrando huellas a mi dolor Silencio puro en mi corazón Silencio puro en mi corazón Me persino por si acaso No vaya que Dios excita Y me lleve pa'l infierno Y con todas mis ovejitas No sé si habrá otro mundo Ando las almas sufrirán Yo vivo sobre la tierra Y trajilando todo el día Mi raza de esa que pedirá Allá en el monte de caridad No tiene tiempo y ya no da más Reza que reza porque será Comenzamos recibiendo a los niños Con el té, con el mate Y bueno, de ahí a hacer Juegos tradicionales La volteada de los tachos Con la cola del burro Al cancho Hasta los más chiquititos Participaron Sí, hasta los más chiquititos Tenían premios también Así que Para ellos también, ¿no? Había juego de la silla Juego del tejo Juego del trompo Este No recuerdo otros Pero Eso fue en el transcurso de la mañana, ¿no? Bueno, después también este Repartimos las bolsas Las bolsas principales Que armamos para los niños Que consta de varios productos Con las azucitas y todo Y se repartió el numerito Para los sorteos, digamos Que ahora sorteamos ahora en la tarde, ¿no? Este Y continuo a eso Se realizó el almuerzo a la canasta La canasta que Bueno, que todos los padres trajeron Y bueno, toda la comisión Todo lo que pusimos acá De participar todo en conjunto Digamos, acá la familia Para que todos Compartamos Sí ¡Pон qué! ¡No! ¡Ah! ¡De sol! ¡No! Ando llorando pa' dentro Aunque me ríjan pa' fuera Así tengo lo que vivir Esperando a Le doy ventaja a los vientos Porque no puedo volar Hasta que agarro mi caja Y le empiezo a bajo alian Mi raza reza que pedirá Allá en el monte de caridad No tiene tiempo, ya no da más Reza que reza porque irá Valle sonoro de pedregal Piedra con piedra, el viento va Bollando huellas a mi dolor Silencio oscuro es mi corazón Silencio oscuro es mi corazón No hay poños grandes ahí No hay poños grandes ahí Me sentílo por si acaso No vaya que Dios exista Y me lleve pa'l infierno y con toda mi vida y sobre mi vida No sé si habrá otro mundo donde las almas sufrirán Yo vivo sobre la tierra y traje la dos novedad Mi raza reza que pedirá allá en el monte de caridad No tiene tiempo, ya no da más, reza que reza porque será Valles sonoros de pedregas Tiene agujas del viento más, dibujando huellas a mi dolor Silencio puro en mi corazón, silencio puro en mi corazón ¡Vamos, chico! Silencio puro en mi corazón ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos! 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 Así tengo yo que vivir esperando a que me muera Le doy ventaja a los vientos porque no puedo volar Hasta que agarro mi caja y le empiezo a vaguallar Mi raza es esa que pedirá allá en el monte de caridad No tiene tiempo y ya no da más, reza que reza porque será Valles sonoros de pedregal, piedra por piedra el viento va Borrando huellas a mi dolor, silencio puro es mi corazón Silencio puro es mi corazón Me persino por si acaso, no vaya que Dios exista Y me lleve pa'l infierno y con todas mis ovejitas No sé si habrá otro mundo donde las almas sufrirán Yo vivo sobre la tierra y traje y ando todo el día Mi raza es esa que pedirá allá en el monte de caridad No tiene tiempo y ya no da más, reza que reza porque será Valles sonoros de pedregal, piedra por piedra el viento va Borrando huellas a mi dolor, silencio puro es mi corazón Silencio puro es mi corazón Ay, canta que merita Mi autoconcita Adiós Toma mi Mi ¡Gracias! 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 ¡HOL! ¡HOL! ¡Yot, yot, yot! ¡HOL! ¡Gracias! 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 ¡Me avisan! ¡Yo tengo un cronómetro acá! ¡Tengo un cronómetro! ¡Me avisan cuando van a empezar! ¡Y a las 3! ¡Ahí vamos! ¡Se larga, se larga! ¡Pille, pille, pille! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pille, pille, pille! ¡Eso! ¡Pillero, tirate encima! ¡Tirate encima! ¡Tirate encima! ¡Ganue el cobote! ¡Ganue el cobote! ¡Aganue el cobote! ¡Eso! ¡Vámonos, Lorenzo! ¡Vámonos, Lorenzo! ¡Aganue el cobote! ¡Cualquier parte! ¡Cualquier parte! ¡Eso! ¡Jeje! ¡Vamos, vamos! ¡Pille, pille, pille, pille! ¡Ahí va Pato, ahí ha puesto! ¡Corto tiempo! 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 Se siente en el suelo que estamos vivos Se siente en el suelo que estamos vivos Todo el mundo está cambiando, todo tiene movimiento Deja que tu mente baile y que vibre con tu cuerpo Todo el mundo está cambiando, todo tiene movimiento Deja que tu mente baile y que vibre con tu cuerpo Todo el mundo está cambiando, todo tiene movimiento Deja que tu mente baile y que vibre con tu cuerpo Todo el mundo está cambiando, todo tiene movimiento Deja que tu mente baile y que vibre con tu cuerpo ¡Zarandiales! ¡Zarandiales! ¡Eso! ¡Eso! ¡Y ahí vamos llegando, ¿no ves? ¡Eso! 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 Me doy ventaja a los vientos porque no puedo volar Hasta que agarro mi caja y le empiezo a jugar bien Mi raza es esa que pedirá allá en el monte de caridad No tiene tiempo y ya no da más, reza que reza porque será Comisión del Fortín, Comisión del Fortín, no se vaya Comisión del Fortín Tenemos que retratar la tarde Inmortalizar el evento en una post-op No bailaron, pero tiene gente, Fernando ¿Está bien, rey? ¿Poblito hace cuánto que se hace esto? Ya acá llevamos cuatro años realizándolo, acá en la finca Y bueno, la idea es hacerlo acá porque queremos que los papás, los niños Que se alejen de lo que la tecnología vivía Que pasen un día de campo, sobre todo, compartiéndonos con todo, divirtiéndose Esa es la idea, por eso es que nos alejamos del pueblo por ahí muchas veces Para poder revivir esto, digamos Creemos que cada año, según testimonios, que más vienen Sí, sí Más colaboran también Más colaboran Y eso, eso, porque si no, esto tampoco no se puede, ¿no? Digamos, con la colaboración de cada uno Vieron políticos, de la parte también de los que venden también Colaboraron, que siempre están colaborando Y eso lo agradecemos de corazón, ¿no? Agradecemos de corazón a todos ellos Porque ellos también nos lo hacemos Y queremos contar con cada uno también para el año Y sigan viniendo Porque, bueno, es un, digamos, digamos, este Cuesta, cuesta hacerlo, ¿sí? Pero bueno, con la ayuda de todo eso Y se nota, ¿no? La comisión, tu familia, la felicidad Al culminar todo, ¿no? Porque en la tarde se continuaron las actividades Sí, y sí, en la tarde, ¿viste? Y se sumaron más gente, más chingos Participaron los papás, con los niños Para jugar con los premios para ellos Así que, bueno, a veces queremos que los niños se vayan contentos Este, no tristes Y entonces, este, esa es la felicidad de cada uno Y bueno, seguir continuando con esto, ¿no? Y los que nos colaboran, bueno Gracias, agradecerles Por la colaboración que nos brindan Y bueno, nosotros ponemos el hombro de nada como ese Y hacemos que los niños se vayan felices Una comisión que trabaja unida Trabaja, sobre todo, no queriendo perder esto, ¿no? Lo que dicen ellos, los que más estaban abocados A ellos no importan Les gusta poner el hombro con ese Con tal de que esto no muera, ¿no? Así, todas esas cosas tradicionales ¡Feliz día del niño! Hasta que haga robo ¡Gracias!